Los trabajadores docentes del CONALEP en el estado de Oaxaca Iniciaron un paro de labores en los seis planteles en Oaxaca Previo al estallamiento de huelga el 31 de marzo Los trabajadores exigen la revisión de su contrato colectivo Liberación de las cargas horarias, prestaciones laborales, entre otros puntos Mercedes Velasco Vargas, subdelegada del Subdeo Oaxaca, plantel 039 Dijo que suspendieron las clases, acción que forma parte del apoyo que dan a las negociaciones Que se realizan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal Donde se revisa el contrato colectivo de trabajo Principalmente las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo Como es en que no se nos han entregado los horarios en tiempo y en forma Tal como lo marca nuestro contrato Se han hecho violaciones a los salarios de nuestros compañeros Que en algunos de ellos ha habido algunos descuentos justificados Y también en un momento dado se han aplicado a otros compañeros también Otro tipo de descuentos que en un momento dado se ven afectados El día 31 de marzo es cuando se tiene el término para emplazar a huelga A oficinas nacionales Así es, entonces se irían a huelga a hacer lo más Así es, tal como lo marca la Ley Federal del Trabajo Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratín